Ante 10.000 espectadores y con arbitraje de Rodríguez Martel, Unión Deportiva Salamanca, Real Zaragoza. Polémico arbitraje de Rodríguez Martel, la tenora menos de cómo se retiró del Estadio El Mántico el colegiado tinerfeño. Aizpuluar despeja ese balón, Nayim recuerda París, pero la pelota se le va en este caso muy desviada. Oportunidad ahora para el conjunto de Juan Manuel Lillo. El centro de Bellisca no lo puede rematar Claudio. A la salida del córner, de nuevo peligro para la portería de Juanmi. Pero nadie puede rematar. Juega Aragón con la Bruja Berti. Disfruten con la acción de la Bruja Berti después del fallo de Aizpuluar. Un regate. Otro. Su pase. Pardeza no remata. Nayim tampoco. Y Dani tampoco. Oportunidad para el conjunto de Víctor Fernández. Y Santi Aragón cumplía hoy su partido número 150 en Primera División y quiso celebrarlo de esta manera, con un golazo. En el minuto 45, 0-1. Este gol sitúa noveno al Zaragoza con 10 puntos y deja como nuevo colista de la Primera División a la Unión Deportiva Salamanca. Dos puntos tan solo. Ya en el segundo tiempo, Dani intenta sorprender a Aizprua con esa vaselina. Está atento el guardameta Charro. Y la oportunidad ahora para el Salamanca. Kiko va a acabar rematando al poste de la portería de Juanmi. Protestas de los aficionados charros, sobre todo por este gol anulado a Barbará. Atención, que esta jugada sí podía influir en el marcador final. La verdad es que no son demasiado buenas las imágenes. Y no se puede observar si Barbará está o no en fuera de juego. Aunque parece que puede al menos estar en línea con Solán. Rodríguez Arranca por lo menos en posición legal. Rodríguez Martel lo anuló. Final del partido, Salamanca 0, Zaragoza 1 y Rodríguez Martel con muchos problemas para abandonar el terreno de juego de El Elmanisco.